bueno 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 como estáis cuánta gente dios mío qué pasa cómo estáis miguel y funko estela rica ley con andrei fmf maria potter un col atalaya de busque y guapísima silvia madre mía palomitas dios somos un montón pero qué está pasando estoy alucinando y estoy súper nerviosa qué nervios hola mi amor hand rose van esta manu alex monse mary paul qué tal cómo estáis todos contadme yo estoy muy nerviosa vale la verdad que si no me puedo creer que seamos 130 personas prácticamente estoy flipando hola hola 3 2 1 empezamos con él un king o a ver si le puedo dar bueno estamos en el un king o chicos que comenzamos por frikili os recuerdo el premio de frikili será un vale de 15 euros para gastar en su tienda podéis comprar lo que queráis hasta un total de 15 euros os lo enviarán de manera totalmente gratuita así que bueno este será el primer premio que tengamos vale veo que estáis más que preparados todo el mundo así que vamos a empezar let's go uno gente o que venga vamos 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 a empezar vamos a empezar con el primero suerte 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 cuál es el primero que va a salir la cosa es lo primero que va a salir lo voy a poner por aquí si puedo la cosa es el primero que sale os recuerdo que estamos jugando con el cartón de frikili vale tenéis que ir tachando en el cartón de frikili en el que tiene el medio el logo de frikili lo estáis viendo en la pantalla estamos jugando con frikili no quiero ser pesada pero vamos a ir jugando con frikili esta vez vais a ir viendo la parte a todos los que van saliendo efectivamente bueno continuamos el primero ha sido la cosa vale ya lo tenéis ahí en la pantallita que ha salido vamos a quitar de la de la ruleta para seguir jugando con el siguiente el siguiente va a ser stitch con los patitos súper un cazo tengo que decir es un súper un cazo este está súper súper super guay veo que estáis muy concentrados así me gusta sin hablar por el chat que estéis todos muy concentrados en vuestros en vuestros cartones ese stitch stop efectivamente ahora no escribe nadie no 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 ahora está todo el mundo súper concentrado pero me gusta para que así no espameis el el chat es libre yulga gracias cariño muchas gracias por el todo el mundo callado sí 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 todo el mundo callado que si no luego ya veréis pero tener en cuenta que el primero que ponga funkingo ganará estamos a full con los cartones let's go cloud muchísimas gracias por el follow let's go con el siguiente cartón de frikili os lo recuerdo vamos con ello y toca pushing con el corazón uno de mis favoritísimos de el un king o iba a decir un bingo funko pop no 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 un king o todo listo lo tenéis cartón de frikili tachamos el pushing con el corazoncito también fue un cazo no lo hay en 10 pulgadas una pena si no lo tendría no es como el de la pizza bueno continuamos para disco o que continuamos continuamos no le he puesto alba por favor está atenta es que estoy súper emocionada tenemos a pushing que ya hemos jugado con él vamos con el siguiente 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 cual tocará chancho muy están quedando ahí ha pasado el hada madrina un cazo nuevo también que ha salido hace poco ahí lo tenéis ahí lo tenéis buscarlo bien en los cartones a ver si lo tenéis bueno en el cartón recuerdo estamos jugando con el cartón de frikili con ese vale de 15 euros de premio para el ganador el primero que escriba funking o en el chat good luck hazpan lo acabo de ver esto mío donde tenemos al lado el lado de la lata os lo pongo por aquí recuento rápidamente esto parece la feria real que sí espero que se esté gustando hemos sacado en primer lugar a la cosa que ya lo tenéis por ahí abajo hemos sacado a stitch con los patitos que es una maravilla el a la madrina y el pushing continuamos esto le quitamos siguiente ojo el mickey de los parques disney que también está súper 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 chulo ahí lo tenéis el mickey la costa no 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 se juega con las cuatro cartones sólo estamos jugando con el de frikili ahora sólo se juega con el cartón de frikili súper importante y al final el que cante funking con me tendrá que dar su número de cartones sólo jugamos con el de frikili ahora mismo únicamente frikili continuamos para bingo le hablo aquí al micrófono ojo que tenemos al rey de reyes scar para mi chico cardio a ver dónde está es lo ponga aquí le tenemos ojito con este scar es un cazo máximo lo tenemos ahí buscarle bien en el cartón de frikili y continuamos 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 a ver a ver a ver a ver cuál toca ahora ojo y mulan le tenemos a mulan con su caballo super funko pop ride también muy 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 chulo recuerdo de nuevo estamos jugando con el cartón de frikili el resto de cartones no valen solamente tenéis que hacer caso al cartón en el que os ponga frikili vale continuamos muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí jugando y pasando un ratito espero que os esté gustando que divert pero que estéis muy concentrados eso sí y ojo cuidado es el turno de sora ahí lo tenéis ahí lo tenéis con su llave espada este pedazo de sora me faltan nada más las pipas estoy aquí vamos dándolo todo espero que os esté gustando un montón bueno si tenéis a sora espero que lo hayáis tachado continuamos para bingo señores no has puesto a mulan perdón mulan y sora chan chan es verdad marcamos a bogart mulan y sora que han salido ya este mulan ha salido esta mulan y sora por aquí también ha salido y tenemos al bogart de harry potter muchísimas gracias al que me ha avisado por el chat lo siento ok azafata report ok para la próxima tendré una azafata aquí que me vaya marcando que me vaya marcando ok ahora sí recuentito hemos puesto la cosa bogart sora mickey de los parques disney stitch scar el hada madrina pushing y el raid de mulan continuamos siguiente 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 y nos quedamos con ojo cuidado esto es un un caso también la casa de la casa de ap la casa de ap es un pedazo de funko os preguntarían el chat si alguno la tenéis pero no quiero que espameis el chat quiero que estéis muy concentrados en vuestros cartones así que el que tenga la casita de ap lo vamos a poner ya por aquí ap house ahí la tenéis y continuamos 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 cada vez queda un poquito menos muy atentos al primero que lo tenga encantar funking o que nadie se os adelante y aquí tenemos a jasmine mi princesa favorita de disney no podía faltar en este funking o mi súper princesa aquí la tenéis vamos a colocarla aquí está jasmine ok bueno ya lo veis no está siendo facilito se ven bien están saliendo en la pantalla continuamos continuamos y ojo después de la casa de russell sabe tenemos a super russell russell que mola muchísimo este funko está increíble lo colocamos por aquí cómo va la cosa va bien vais marcando tenéis cositas no tenéis cositas en frikili y recuerdo cartón de frikili remove y continuamos mis de colección muchísimas gracias por el follow llegas en el momento en el que sale popeye ahí con sus espinacas su pipa y su brazo de super mazado el que la tenga en el cartón de frikili que vaya atachando y continuamos mientras lo pongo que no cunda el pánico que voy a poner a popeye mientras sale el otro ahí le tenéis a popeye y esa lección gray y yo y el primero que sale de juego de tronos creo que es el único que puesto a no hay un john por ahí recordad de darle a seguir que si no nos deja escribir efectivamente recordad si no sois seguidores del canal nos dejará escribir en el chat es muy importante vamos a colocar por aquí acción vale el sin huevos efectivamente ese popeye así que mola esto está muy chulo exacto chicos el follow el follow muy importante si no no vais a poder escribir qué alegría que alboroto otro funquito piloto continuamos para mí después de ción continuamos continuamos ojo cuidado de mis favoritos del bingo del funkingo muy previsible rubia 1982 gracias por el follow muchísima suerte espero que esté yendo muy bien tu cartón tenemos a robin rápidamente buscar a robin en vuestro cartón de friki ley y continuamos qué guay me encanta esto me gusta me gusta mucho que te esté gustando mucho estela no sé ni hablar ya ojo hablamos del rey de roma y aquí está jones no de la última oleada de juego de tronos la última wave que salió de los funkos leo pops muchísimas gracias por el solo espero que estés teniendo muchísima suerte que me meo recordar tenéis que dar follow si no dais follow no podéis hablar por el chat vamos a colocar por aquí a john le tenemos aquí y continuamos cada vez falta un poquito menos ok manu ojo gente que tenemos por aquí a me otra súper mujerona de disney muy de feria del pueblo el funkingo totalmente aquí hemos venido aquí a pasarnos lo bien somos 156 personas pasándolo muy 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 bien espero que esté yendo todo chachi pirulia vamos a poner por aquí a mes para que nadie se le escape que más me ha salido y continuamos como va hay alguien que está rozando ya el funkingo o todavía no gracias por tanto te quiero te quiero te quiero blanca nieves podemos hacer una pausa para revisar siento vamos muy rápido claro que si hacemos una pausa hacemos una cosa hacemos una pausa vamos a hablar a marcar a blanca nieves y hacemos una pausa chicos venga yo casi hoy cuidado venga hacemos una pausa perfecto revisamos línea por línea hemos conseguido sacar a scar vale del rey león tenemos a stitch con los patitos tenemos ese alta madrina el pushing con el corazón a la princesa mi favorita jasmine también tenemos a mes de hércules el mickey con el atracción de los parques disney el funko pop right de mulan robin de stranger things jajaja a russell de app también tenemos a sora del kingdom hearts tenemos la casa de app funcazo donde los haya tenemos a popeya a jon snow a la cosa a zion greyjoy el juego de tronos y por último que ha salido blanca nieves vamos este perrito piloto vamos 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 que nos vamos con este perrito piloto es súper chula cardio no intentes ameñar lo ya yo voy bien pero creo que no no creo que haga un king o bueno habrá gente que lo haga y gente que no recordar el más rápido será el que se lo lleve bueno después de esta pequeña pausita vamos a continuar para el siguiente gogo llevamos 18 pops recordar si alguien sale los 24 primeros y están en su cartón ganará de una ojo miguel estás por ahí super spiderman le marcamos por aquí buscaras spiderman metalizado está por aquí ahí le tenemos el último de la fila ahí lo tenemos seguimos para bingo taco si se me pasa cualquier cosa y uno y sale esmeralda vale pop también bastante nuevo hasta que decidieron hacer caso a los fans de disney empezar a sacar cosas del jorobado de notre dame por aquí tenemos a esmeralda guapísima ella continuamos bueno 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 pago avísame cuando llevemos 23 va todo bien parece que no se te da mal esto de hacer vídeos bueno parece que estoy un poco acostumbrada tengo 12 marcados podrías hacerte un canal de youtube bueno me lo podía plantear verdad hacerme un canal de youtube instale cactus de las super nenas otro nombre totalmente diferente en latinoamérica que también me gusta y del cual ahora no me acuerdo aquí son las super nenas cactus burbuja y pétalo sabía que la próxima era cactus icónica ya es total total venga continuamos con voy a poner a cactus mientras hacemos esto ahí la tenemos y sale uno de mis favoritos del fun con un king o estos noodles que a mí me encantan que no tengo ni voy a tener este funko pero a mí me encanta así que venga marcamos a noodles con un montón web aquí venga continuamos me estoy quedando ya sin voz no pasa nada 12 por aquí 13 14 ojo cuidado yo llevo 16 tenemos a chrome otro de mis favoritos que tengo además en la colección y el set completo de el emperador y sus locuras aquí tenemos a chrome paco cuantos llevamos llevamos la cuenta voy a ver un poco de agua porque me voy a guard ojo 23 ojo que llevamos 23 go he puesto a cronk no puesto a cronk así le he puesto así le he puesto por aquí sale el siguiente alguien si alguien hubiera tenido los 24 seguidos podría cantar bingo con este alexey de stranger things que le colocamos por ahí cada vez falta menos la ruleta se va haciendo cada vez más grande quien será el primero en cantar funking o estoy deseando verlo aquí tenemos al doctor strange vale que no sé cuántos finales podrá ver de este funking o pero bueno espero que en alguno de ellos estéis todos vosotros es que no se cuenta no se cuenta pero acabo de hacer doble línea exacto lo sé lo sé lo sé sé que se puede hacer línea pero en este caso no cuenta la línea colocamos aquí al doctor strange y continuamos me faltan ocho pues let's go andrei let's go ojo tenemos a sirius que creo que no ya había salido uno de harry potter ha salido el bogart y ahora sale sirius black ahí le tenéis al lado de cactus ojo me faltan ocho me faltan seis ojo que arte funko es el que va ganando continuamos hemos puesto a sirius por ahí vamos que nos vamos a ver quién es el siguiente que canta bingo me siento en la feria de mi pueblo tiene que estar mi casa flipando con esto y por aquí tenemos a misterio otro un cazo donde los haya se lo encuentro para ponerlos lo por aquí misterio ahí le tenemos entre esmeralda y el raid de mulan sean chanchanchán que nervios recordar tacharlo y el primero que escriba un king o será el que se lo lleve no queda nada a ver si sale esa maléfica en el trono que me encanta huele a funkingo está oliendo a funkingo huele a funkingo alguien tiene funkingo y ahora aquí tenemos a budi con forky que real que me encanta repaso por si venga hacemos un repaso budi ponemos a budi por aquí y hacemos un pequeño repasito ni me miréis ni nada mirad a vuestros cartones en este caso al de frikili venga hacemos un repasito con el de frikili vamos con ello ha salido scar del rey león ha salido alexei ha salido stitch con los patitos el hada madrina de cenicienta pushing con el corazoncito jasmine mi princesa favorita pues ahí os salen mis redes en el chat por si alguien no me sigue todavía a doctor strange a meg de hércules el mickey de los parques disney tenemos a esmeralda de hércules a misterio el ride de mulan tenemos a robin de stranger things tenemos a russell a los noodles que son buenísimos tenemos a budi con forky cactus sirius black sora de kingdom hearts la casa de ap opeye yones no la cosa cronk theon greyjoy bogart snape bogart blanca nieves y spiderman y hay gente que le queda ya muy poquito así que continuamos budi ya os lo he puesto por ahí efectivamente venga 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 luna love good vale de harry potter también por ahí la tenéis favoritísimo de isa que lo sé yo estará por ahí participando ahí la tenéis aunque su favorita es la de las gafas ahí ya sale en el chat también las tiendas colaboradoras de este funking o vale por si algún alguien le quiere echar un ojo continuamos se acerca el momento del funking o y será el primero que escriba en el chat el que se lo lleve y recordad que si alguien gana este funking o puede participar en el siguiente como decía el trono con maléfica necesito saber quiénes son las dos personas que no están participando que somos 148 hay una chica que me ha escrito que estaba un poco malita y que no iba a poder participar y en la otra persona no lo tengo ni idea maléfica maléfica donde está en el trono aquí la tenemos recordad estamos rozando el funking o es muy probable que algunos de vosotros cantéis un king o a la vez el primero que lo escriba en el chat será el que gane son más yo estoy aquí sin participar es verdad aire y está sin participar y está aquí apoyándonos y le ven que ha tardado mucho en salir mi funko favorito venga ya sin pausa venga sin pausa sin pausa lo que tarde en colocar los colocamos por aquí a y le ven con los electrodos de la new york comic con de 2017 y seguimos real que estoy muy atenta al chat a ver quién es el primero que canta un 5 universo para que ya estás muy cerca tenemos a yo soy iron man tenemos aquí a tony stark con el traje que ya no sé ni cómo le he puesto ya este señor le habré puesto iron man le habré puesto tony stark le he puesto a iron man aquí lo tenemos venga let's go estoy bien en los momentos tensos estoy muy atento al chat 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 al primero que ponga funking o estoy muy atenta se va ya aquí tenemos a sebastián mi amor de ariel que ariel no ha salido todavía pero sebastián sí espero que a lo mejor fenometrics lo tiene y ya sólo le quedaría uno ojo cuidado sebastián sebastián aquí está ariel 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 king o hand rose ha sido el primero hay tres personas que habéis cantado un king o pero hand rose ha sido el primero en cantar un king o comentarme por si coméntame que me ha quedado lado no no tengo a no tienes un clínico entonces es el siguiente que lo ha cantado que ha sido que como 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 ha sido esto entonces quien ha cantado funking o después de hand rose la ha cantado saco un cop soy yo soy yo sí entonces no sé qué ha pasado con hand rose habrá liado entonces vale entonces ah ok te has puesto nervioso a ellas canta funking ok 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 bueno no pasa nada saco funko pop vamos a buscar cuál es tu número está por aquí paco que va a entrar en discord hola que tal holis escuchamos por aquí saco funko pop es el primer ganador vengo como azafata con gafas venga cuéntanos apuntillar que es a que termine de girar la rueda porque como le ha pasado a hand rose sí 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 ha sido la atención eso es los nervios correcto pero nada veo que la gente está pasándoselo muy bien y todo estaré por aquí en la sombra como estoy y nada seguimos ayúdame un segundito comprobamos el cartón de saco funko pop vale vale él tenía el número 68 es correcto el cartón de saco funko pop comprobado para saco ponte en contacto conmigo por md vale y bueno pues vamos a continuar ruleta del paraíso friki muchas gracias a la tienda así muchísimas gracias para costa y recordándome lo muchísimas gracias me lo estoy pasando genial y sin participar gracias aire para el paraíso friki eso es en esto no tengo son y menos mal ahora todo del tirón ready vamos con el paraíso friki recordamos el premio del paraíso friki es un pop a elegir de una lista que estarán ellos entre regulares y exclusivos varios tendréis que poner en contacto con la tienda y elegir el que vosotros queráis empezamos con el funkingo del paraíso friki tengo mis dos a zapatas a neo y a paco bella que no había salido en el funkingo de friki lee sin embargo en el del paraíso friki sí que ha salido vale recordamos estamos jugando con el cartón de friki lee buscar vuestro cartón que tenga en el medio el símbolo del paraíso friki para con la azafata más guapa si vamos con ello con la ruleta con los colores del paraíso friki es súper intuitivo nadie se puede estar perdiendo no me digáis que os estáis perdiendo que es imposible cactus sale de nuevo para el cartón del paraíso friki vamos con ello vamos un poquito más rápido en este funkingo si alguien se pierde que me lo diga no hay no hay ningún problema que hacemos un repaso de momento llevamos dos y sale misterio me quedo en 23 muy fan vicky muy fan de ti muy fan marcamos a misterio venga todo el mundo yo lo marco vosotros también marcarlo si lo tenéis viene el momento de tensión en el que la gente no escribe exacto ligerito vamos 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 hola hola funko ahora no se ha quedado al límite tenemos a blanca nieves por aquí vamos ligerito que como dice paco es un momento de tensión en el que nadie está hablando cuando queden 23 tendremos recuento que hay paco tenemos por aquí a cro recordamos estamos jugando con el paraíso friki con ese con ese premio de poder elegir un regular o un exclusivo de una lista que ellos os van a proporcionar van a prop van a proporcionar al ganador my 10 day life no nuestro lees que no has cantado funkingo marcamos por aquí a dobi vamos sería la caña de españa si hubieras cantado ya funkingo te regalaba lo que fuera continuamos mini infarto ojo el doctor strange sale de nuevo lo tenemos ya por aquí recordaros que el que se queda hasta el final del stream habrá una pequeña sorpresa habrá un y ahora sí que sí ha salido superman para los que decíais que antes no os había salido aquí tenéis a superman si sale si sale todos salen pero qué hacemos con el azar no podemos hacer nada me encanta que el chat esté parado estéis atentísimos ojo scar ahora sonic ojalá ojalá saliera sonic scar sale de nuevo por aquí lo tenemos a estar estar maravilla me quedan 18 let's go ya no queda nada venga sale sora de nuevo no me he fijado muy bien cuáles son los que han saltado por salir antes si no me equivoco sora no ha salido antes o sea sora no bella no salió vamos a colocar por aquí a sora y continuamos bella superman todos esos no salieron antes ojo la sirenita ariel la tenemos aquí para mi cari cariñosa para mi querida ona esa ariel son sí 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 sora sí salió sí salió quería decir bella estaba pensando en bella y he dicho sora ariel la tenemos por aquí let's go continuamos para un king o me quedan 17 a ver si de tanto contar los que os faltan se os va a ir alguno espiderman por aquí vamos con ello vamos con ello dónde está espiderman se me esconde aquí está y seguimos alma musical me quedan 15 ojo pues no va a ser nada mal eh tonks ninfadora que no había salido antes y que este funko me parece una cosa increíblemente maravillosa y no había salido le tenemos en este en este funkingo de el paraíso friki vale de vez en cuando os van saliendo un bot en el chat que os recuerda mis redes y las páginas web de las tiendas colaboradoras de este directo vale tenemos a russell que también salió antes que es una cosa maravillosa con sus insignias y continuamos continuamos y tú paypal efectivamente sale todo y abajo también está el botón de donaciones está todo está todo preparadísimo eleven new york comic con mi funko favorito de esta de esta ruleta marcarla por ahí si la tenéis yo la voy a marcar aquí la tengo let's go cada vez se ven más eh menuda discusión tenéis por ahí entre cardio y paquito me encanta pusión con el corazoncito para poner un poco de romanticismo a este momento por ahí lo tenéis marcadlo en vuestro cartón del paraíso friki si lo tenéis todavía o pusión por aquí estaría let's go remove y continuamos ojo que sale alexey de stranger things ok espero que nadie se esté perdiendo vamos bien buen buen ritmo y vamos con el hada madrina ojo cuidado a la madrina espero que el que se ha quedado antes hay a las puertas en este caso no se quede a la madrina la tenemos por ahí entre entre dobi y pusión y continuamos este cartón está agafado es culpa del cartón tú la luna love good isa echarle la culpa al cartón que no pasa absolutamente nada ahí la tenemos a luna al lado de alexey me quedan 11 nos acercamos a zapata paco cuantos llevamos sacados stitch con los patitos no te podrás quejar cardio puesto a stitch y he puesto también a scar o sea que poquito stitch está por aquí 20 con este ok 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 bueno pues hay gente que ya le va quedando poquito y ese pop le quedan 10 my disney life le quedan 11 el raid de mulan aquí lo tenemos vamos a marcarlo buscadlo en vuestro cartón del paraíso friki pues va a ser verdad que sonic no quiere salir oye a ver si le invocamos y sale ahora en la siguiente partida porque la ruleta desde luego que lo tenemos si no quiere salir igual le vetamos para el siguiente funking o nada no hay manera de que salga el meme de sonic va a ser real solo 9 ojo mamen tenemos el bogart por aquí el bogart que está aquí le colocamos espero que han rose estés por aquí participando y que no te puedan los nervios como en la primera tirada no pasa nada quedan todavía más oportunidades es tan rápido sonic que no salen y un grillo que no va a salir sonic a ella le faltan 9 y yo llevo 9 mi amor que lástima bueno no decaigas no decaigas que como digo al final del funkingo hay sorpresa recuento que tiramos una más y hacemos recuento hay que llamarle por su nombre el prisas sonic le tenemos aquí sonic acaba de salir el gordo de la ruleta del funkingo acaba de salir para que no me digáis no sale hay que hay que invocar todo es echarle ganas el prisas está aquí la habéis invocado y aquí le tenéis espero que todo el mundo le tenga en su en su cartón del paraíso friki dadme un segundito vale vamos a marcar por aquí a sonic hago un repaso súper rápido de que os los voy a cantar rápido y continuamos vale no lo tengo pero me hubiera alegrado igual tenemos a scar tenemos alexei tenemos a luna lovegood tenemos a stitch con los patitos a bella de live action tenemos a dobi al hada madrina a pushing con el corazoncito a eleven new york comic con el doctor strange tenemos a misterio el ride de mulan a russell tenemos a superman a cactus sonic el prisas ha salido tenemos a sora del kingdom heart tenemos a riel a la ninfa dora tonks tenemos a cronk acción greyjoy a bogart snape blanca nieves y spiderman y continuamos para bingo después de haber salido ese sonic ya es raro no verle en esa ruleta y la siguiente es la cosa sale por aquí la cosa la cosa aquí la tenemos cada vez estamos más cerquita del premio del paraíso friki y ahora sale iron man iron man iron man por aquí le tenemos a supertoni cada vez se ven más los pops del paraíso friki eso significa que estamos pinta mal la cosa si la cosa está chunga el trono con maléfica un cazo donde los haya yo soy sin trono de hades me gusta mucho más que el de maléfica pero bueno el de maléfica no está nada mal tampoco aquí la tenemos ojo que no queda nada alguien tiene que haber que está ya rascando el funkingo muchísimas gracias a todos los que estáis aquí conmigo estáis con nosotros jugando este funkingo y sale sebastián mi amor vale sebastián vamos a marcarle a ver si lo tenéis en vuestros cartones y continuamos ya quedan muy pocos fungos sí y poca voz también me queda a mí tenemos a robin ha salido alexey pues ahora sale robin por aquí que la marcamos y seguimos para un king o cuatro ojos sweet dreams no te queda nada si tienes un poco de suerte en las tiradas que vienen vas a cantar funkingo muy rápido esmeralda sale por aquí por aquí asoma esta mujer ahora y continuamos al chat muy parado está el chat muy parado espero que estéis teniendo muchísima suerte y sale la casa de la casa de app con kevin se gamosino maravilloso así que marcamos la app house y no queda nada alguien tiene que estar 4 47 momento a smr un día podríamos hacer un funkingo de no porque no me gusta mucho pero podríamos mi casa favorita me gusta más que mi casa fíjate ojo sale Popeye hay gente con 4 con 4 estáis ahí muy cerquita estáis muy 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 cerquita, no sé que he hecho con Popeye los he ordenado alfabéticamente y están puestos como a mi me ha dado la gana uy cuidado nervios hasta el final vamos que nos estamos acercando estamos yendo un poquito más rápido que en el primero, sale Jasmine ah el ojo era por el momento ASMR, no me había enterado Cardio Jasmine, la tenemos por aquí la ponemos aquí mi princesa favorita y alguien tiene que cantar ya con Kingo ojo, muy atento al chat ahora azafata arro azafata esta velocidad de Kingo es perfecta genial puta puta que salga lo mío noodles tenemos por aquí a noodles y ahora sí que sí estoy súper atenta Paco también está súper atento al chat porque en cualquier momento alguien va a cantar un Kingo dos a Estela le quedan dos espero que haya un Kingo un Kingo ha habido un Kingo con este Mickey de los parques Disney dadme un segundo lo voy a marcar por aquí y el primero de todos ha sido si Paco me lo puede confirmar Dani RV Cano hola buenas tardes holis holis te vamos a bajar la azafata con gafas ha dicho el cartón 111 no el 11 ah 111 gracias madre mía menos mal que está la azafata con gafas azafata petón perdón perdón voy a subir un poquito aquí el volumen muy bien 111 bueno que tal como va la cosa bien no está todo 111 ok 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 así que el cartón es correcto se lo lleva Dani Rucano con el 111 ponte en contacto conmigo por Instagram por mensaje directo me escribes y yo te pondré en contacto con la tienda con FreeKili enhorabuena cartón válido así que desaparezco Miss Creations el premio de esta maravillosa tienda es un Funko Pop regular de hasta 15 euros de los que tengan en su página web ok así que empezamos bueno pues let's go reiniciamos los pops ya lo tenemos por aquí y empezamos let's go pushing la verdad que pega con este cartón tan rosa morado máximo llámame vale vamos a llamar a Paquito un segundo que no veo el pushing ok ah era de antes me están liando esta gente bueno vamos con el pushing vale vale mejor no hacer pausas es que ahora no encuentro a pushing no os lo podéis creer aquí vale o sea que a ver que segundo tiene más gracia vale muchas veces la tienda una vez más efectivamente venga vamos a haceros caso voy a haceros casos y vamos un poquito más rápido ok el primero ha sido el pushing vamos 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 el siguiente es esmeralda del jorobado de Notre Dame los que han ganado se pueden quedar al final pueden ganar si es aleatorio es todo aleatorio al final es el premio para el que bueno premiar la gente que se quede un poquito también hasta el final lo recuerdo hay sorpresa tenemos por aquí a Robin 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 ya es que no veo ni los muñecos aquí la tenemos Robin de Stranger Things creo que soy un junkie del funkingo pues no te preocupes porque haremos más funkingos seguro uno más va a haber seguro tenemos por aquí a Popeye aquí tenemos y continuamos para funkingo quizá guapa tenemos por aquí la casa de la app house y ahora el directo con Raúl os ponemos por allí cuando acabes genial Daniel muchísimas gracias luego tienen un directo hablando un poquito del tema de Funko si os queréis pasar por su canal Funko Pop Hunter Spain después de terminar el funkingo seréis muy muy bienvenidos ahí tenemos creo que lo tenemos cerca bueno para la siguiente esto es el funkingo 1.0 continuamos Sebastián aquí le tenemos también os digo que a lo mejor he estado un poco porque ya digo que ya no veo ni los muñecos para ir poniéndolos en la pantalla seguimos con Iron Man Iron Man Iron Man habrá alguien que de momento haya acertado todas y cada una de las tiradas se ha parado la ruleta volvemos aquí my cat Kronk tenemos por aquí a Kronk vamos a intentar aguantar un pelín para no pisarte nada de nada ok 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 el premio cuál era el premio de Missa Creation es un Funko Pop regular que tengan disponible en su página web de hasta 15 euros no no ha pasado nada no ha pasado nada seguimos igual Stitch con los patitos Stitch con los patitos aquí le tenemos no ha pasado nada se ha quedado ahí un poquito pillada pero ya está llevo 7 ya no sale de las prisas seguro seguro con el lag que hay ahora continuamos Stitch con los patitos el siguiente a ver si sale Sonic no ha pasado por Sonic pero no ha salido tenemos a Ninfadora Tonks ahora la que lleva las prisas soy yo me habéis dicho que acelero un poco pues yo acelero en cuanto haya algún contratiempo avisadme por el chat ok bella de live acción y ojo que sale el hada madrina o el hada madrina aquí la tenéis al lado de PUSHIN como digo el premio de esta tienda es un cupop regular de los que tengan en su web de hasta 15 euros blanca nieve sale de nuevo por aquí esta está saliendo en todos y cada uno de los funkingos que estamos jugando en este voy fatal exacto es buen ritmo y agrega emoción pues let's go uy que bien esta se ha cerquita creo que el ride de Mulan que lo tenemos por aquí así que vamos 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 con ello vamos con ello voy a beber un poquito de agua y sale superman en esta ocasión ha sido superman y continuamos cuenta perdón cuenta funkingo sin que tengo todos los que quedan en la ruleta podría ser un funkingo upside down y hablando de upside down tenemos a Alexei de stranger things que desastre con este si este se está yendo regular ese es un perfect real real que si mira Isa hablando de ti aquí está luna love good este está yendo un poquito peor o que me vais a cantar todos funkingo al final sale por aquí noodles 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 que le tengo aquí go go que alegría que alboroto otro perrito piloto otro funquito piloto tenemos aquí ariel la sirenita de esa estoy buscando la rock candy ah pues está muy guay ¿no? el rock candy a mi me va bien el cartón o que ojo que a manu le están saliendo todos seguidos a ver este dobi búscalo por ahí por tu cartón a ver si a ver si lo tienes a este dobi que lo colocamos por aquí y continuamos como digo quedaros hasta el final del directo también me gustaría saber vuestras opiniones y leeros un ratito poder hablar un ratito al final del directo Spiderman Sonic no sale no quiere colaborar se acerca la cifra mágica si alguien ha ido tachando todos los que han ido saliendo en breve cantará funkingo la cosa que la tenemos por aquí let's go el domino oh bueno no se puede tener tanta tanta suerte me faltan 11 ojo Andrei el prisas aquí le tenemos el prisas marcarle bien ahí a Sonic que ya ha salido ha sido invocarle un par de veces y aquí le tenemos sale Meg de Hercules Meg de Hercules super mujerona pero eso es tan rápido ¿sí? bueno venga que remontamos let's go vamos 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 siete me faltan Maléfica en el trono es el próximo que ha salido tan 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 ¿quién será el próximo? encantar funkingo sale cactus de las super nenas vamos a marcarla por aquí a cactus y que continúe un segundito vale ya está problemas del directo sale John Snow ojo Andrea Funko 9 le quedan solamente 6 por aquí sale John Snow que le marcamos y continuamos ya digo problemas del directo a mi 10 6 9 11 madre mía tenemos a Jasmine 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 la colocamos y seguimos para Funkkingo y sale Bogart Snape un cazo donde los haya desde luego para los fans de los fans de Harry Potter imprescindible ese John Snow se me cayó en mi vídeo hoy del unboxing real pues a mi me hubiera dado un infarto ojo que le quedan 5 a Citro 212 sale Doctor Strange que le colocamos por aquí y continuamos nos faltan 7 los que estáis jugando en familia de verdad que espero que os lo estéis pasando muy muy bien y que esté siendo un ratito muy divertido y sobre todo eso que lo estéis disfrutando todos todos juntos de verdad colocamos a Woody que es el siguiente que ha salido ojo que a Johnny le quedan 4 a Alma también le quedan 4 la ruleta cada vez se va haciendo más grande se van viendo más los Funkos creo que ya nada no perdáis la esperanza puede ser que sí continuamos con Sirius 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 Black lo tenemos por aquí tiene que haber alguien muy cerca ya de hacer un Kingo no queda absolutamente nada o sea queda muy poquito así que arroba azafata muy atento al chat entonces nada si te quedan los que faltan en la ruleta llama la cosa sale Scar en esta ocasión se ha hecho un poquito se ha hecho un poquito de rogar y lo tenemos aquí a Scar venga estoy muy atenta al chat por si saliera ya el tercer Funko con Missa Creations vale estoy muy atenta a Andrea solamente le faltan dos espero que una de ellas fuera esta Eleven de la New York Comic Con entonces si os quedan todos los que van a tener la ruleta va a ser que no Eleven la tenemos por ahí Eleven en New York Comic Con espero que estéis disfrutando un montón y ya digo estoy muy 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 atenta al chat en este momento del Funkingo sale Sora a ver si alguien canta Funkingo lo colocamos por aquí a Sora ojo no me vayáis a cantar Funkingo todos a la vez por favor quedan cuatro Miki Parques Disney Tion Grey Joy Russell y Misterio vamos con ello alma le queda uno esperemos que sea este el que te haga cantar Funkingo Miki Funkingo tenemos un Funkingo de Marta y el siguiente ha sido de Pops calor pero el primero de todos ha sido Marta la que lo ha cantado 45 este ha estado muy complicado hasta el final ahí ha costado sí 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 me ha faltado el niño me ha faltado el niño gordo y el sin huevos ha estado muy interesante hasta el final sí sí ha estado bastante reñido correctísimo tenemos Funkingo pues confirmamos Funkingo para Marta háblame por mensaje directo de Instagram para que pueda para que pueda ponerte en contacto con la con la tienda y tu cartón era el 45 efectivamente agradecer a Cazadores Funko Pop por haber querido colaborar en este Funkingo y que está haciendo que nos lo estemos pasando todos también este ratito de domingo su premio es también un Funko Pop regular de hasta 15 euros que tengan en su página web para que podáis elegir el que más os guste y no imponeros ningún premio sino que sea el que más os guste a vosotros ¿vale? así que nada vamos a empezar último Funkingo de la tarde veo que se están cantando a mí también me está gustando un montón a ver si a la cuarta va la vencida Funko Pop Hunter Madrid no te había visto todavía por ahí por el chat espero que tengas mucha suerte para este y lo dicho mucha suerte para todos después de este tenemos la sorpresita muy divertida también os lo aseguro y después el que se quiera quedar para charlar un poquito que me diga qué le ha parecido pues será súper bienvenido último Funkingo sin pausa toda mecha modo hardcore vamos con ello let's go empezamos con el Funkingo de Cazadores Funko Pop el primero de todos es este Alexei que le colocamos ya por aquí vamos sin prisa pero sin pausa efectivamente me encantaría más si ganara lo entiendo a mí también me pasaría podrás hacer más Funkingos aunque no tengan premio real que sí no os preocupéis vamos a hacer más Funkingos el Bogart que lo tenemos por aquí es algo que ya queremos patentar en el canal eso es así empezamos mal no así sí Vicky tiene razón no puedo ir al baño pero no paro de beber agua efectivamente es que no puedo Iron Man tenemos por aquí a Tony Star vamos continuamos pero nos lo estamos pasando genial bueno pues al final eso es lo importante los últimos serán los primeros ojalá tengo esto puesto como si estuviera hablando con Paco misterio aquí le tenemos que antes había quedado ahí rezagado en el anterior Funkingos y en este ha salido muy pronto vamos a ver cuál es el siguiente que puede salir Woody con Forky es el afortunado Woody 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 con Forky ahí le tenemos un super chulo por cierto y cuál será Luna por muy poquito se ha quedado ahí al límite pero bueno tenemos a Luna Lovegood que la vamos a colocar por aquí y seguimos este tenía que salir hace dos cartones por eso era muy importante que tuvierais presentes qué cartón estábamos jugando Nymphadora Tonks dos seguidos de Harry Potter ojo cuidado han salido ya varios Bogart Nymphadora Luna Lovegood de Harry Potter vamos a ver cuál es el siguiente que sale y tenemos a Kronk en este caso si se ha quedado ahí un poco parada la ruleta pero tenemos a Kronk en este caso le colocamos por aquí por aquí por aquí a Kronk y vamos 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 con ello el prisa el prisa se ha pasado por ahí y en este caso tenemos a Sora del Kingdom Hearts le colocamos aquí y continuamos ya os digo que me he colocado los nombres por orden alfabético y parece que los he colocado al final como a mí me ha dado la gana aunque mi intención era colocarlos en orden alfabético el trono de Maléfica aquí le tenemos le colocamos y seguimos para Funkingo 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 Stitch con los patitos azafata cuánto cuánto llevamos cuántos pops poquitos todavía la verdad son muy poquitos tira de la ruleta de la ruleta tira ya tira ya muy fan de la ruleta de la suerte Robin también podemos cantar el mítico que es a por el bote a por el bote con Kingo con público no me toca nada no me toca nada suerte a todos muchas gracias Saku tenemos a la de la madrina por aquí ese era mi favorito el de a por el bote colocamos a la de la madrina y seguimos por aquí con el Funkingo ahora me van a me van a venir a la mente todas las cancioncitas de la ruleta de la suerte y sale cactus 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 super nena cactus en esta casa bancamos a la resistencia real que sí real que sí y sale jasmine de nuevo por aquí la tenemos entre confetis y a ver a ver a ver Sirius Black me he dado cuenta me estoy dando cuenta ahora que he puesto un montón de Harry Potter la verdad oye maravilloso también a ver cuál es el siguiente que será el prisas aquí le tenemos ojo ojete como dice Manu aquí tenemos a Sonic solamente falta ya que saliera también Superman que ha salido muy poquito el prisas eso es ahora tenemos a Doctor Strange va a ser meme del canal efectivamente va a pasar a ser meme del canal colocamos al Doctor Strange el prisas que el ritmo no pare que el ritmo no pare no me la sé pero como me las escribas me vienen a la cabeza John Snow de Juego de Tronos aquí le tenemos a mi Crash de la Vida este John Nieve me encanta que seas muy fan de de la ruleta de la suerte y sale el funcazo de los funcazos que es la casa de Up a ver si en esta en este funkingo puede salir Russell retweet retweet y tanto que retweet salen los noodles por aquí tenemos los noodles un coco como he dicho que jamás me compraré pero que me parece maravilloso comodín comodín me parece maravilloso que todos seáis fans de la ruleta de la suerte pausa venga hacemos una pausa hacemos una pausa venga me parece bien vale hacemos una pequeña pausa repaso con todos vosotros ponemos a Popeye que es el último funkingo que estamos jugando vale y venga os los voy cantando Alexei ha salido de Stranger Things Luna Love Food Stitch con los patitos el Hada Madrina de Cenicienta Jasmine Doctor Strange Iron Man Meg Maléfica con el trono ha salido Misterio ha salido Robin Los Noodles Woody con Forky Cactus Sirius Black Sonic AKL Prisas Sora ha salido La Casa de App ha salido Popeye en esta tirada Ninfadora Tonks Jon Snow Kronk y Bogart Snape te faltan tres Bekalpe no he ganado nada pero me lo estoy pasando Pippa cuánto me alegro muchísimas gracias por ese comentario por mí como si se muere Russell vamos ahí me quedan nueve ojo de smooth cake vamos ahí vamos ahí muchísimas gracias a todos por estar por aquí chicos de verdad uy os he dado en el micrófono es que no soy streamer de éxito profesional arroba zafata let's go seguimos la recta final go 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 ay que susto bella sale bella la live action de la bella y la bestia ocho faltan por aquí ojo 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 eh hashtag sigamos vamos con ello ojo continuamos para bingo que alegría que alboroto me tengo que preparar más frases para el funkingo sale zion zion greyjoy ha salido por aquí aquí le tenemos al sin huevos como decían por ahí le tengo que preparar más frases porque no puedo todo el rato vamos que alegría que alboroto otro funquito piloto sale eleven eleven new york comic con y la tenemos y vamos con el siguiente cada vez falta menos funkingo tenemos un funkingo ojo cardio es mentira pero tenemos a nortiz puede ser que tenga funkingo ha salido scar ahora mismo ha salido super pronto este funkingo no estaba preparada para que saliera este funkingo ha salido el funkingo confirmamos nortiz c1 has cantado funkingo paramos el directo puede ser que sí que haya salido funkingo ha sido error ok vale 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 bueno pues continuamos para funkingo entonces ha sido un poco troll trolleado bueno no pasa nada continuamos con ello ha salido scar f en el chat gente f en el chat el peor cartón de todos ok nada continuamos scar habéis estado atentos que ha salido vale scar 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 y seguimos para funkingo así que es verdad que cada vez falta menos tenemos casi ya la ruleta al completo sale por aquí dobi 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 aquí le tenemos al elfo doméstico y vamos con superman que ya sale por aquí tiene que quedar ya muy poquito alguien tiene que cantar bingo en breve andrei le quedan ocho por ahí sale el bot con las tiendas colaboradoras muchísimas gracias a todas estamos jugando con cazadores funko pop por aquí sale la cosa la cosa eso digo yo como está la cosa el joven lector le quedan cuatro como que bingo he dicho bingo quería decir funkingo continuamos después de la cosa a ver que sale jeze pop también les faltan cuatro muchísima suerte en este funkingo que Paco me echa la bronca vamos con blanca nieves que está por aquí tres alma funko top 20 le quedan cuatro muchísima suerte muchísima suerte que sé que estabas ahí a topísimo seguimos después de blanca nieves estoy ya muy atenta al chat para ver a quien le toca este funkingo blanca nieves es la que quiero de esta tienda tenemos a Russell super odiado por Miguel por cardio pero mira ha salido me parece una cosa maravillosa aquí le tenemos Russell no hay nadie que cante bingo todavía funkingo perdón el niño gordo ahora no eso tenía que haber sido antes quedan muy boquitos estoy muy atenta al chat super 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 atenta al chat a ver quien canta con este ride de Mulan hay funkingo oigo funkingo por el pinganillo estoy escuchando funkingo o no estoy escuchando funkingo colocamos por aquí a Mulan la china no la china que pasa a ver me comentan por el pinganillo que puede ser que en la siguiente tirada alguien cante funkingo con este spiderman spiderman metalizado alguien canta fu ojo sarai ojo tenemos un funkingo spiderman 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 ojo sarai tienes funkingo tienes funkingo tienes funkingo es la primera que me sale a mi brave sarai si a mi me sale la primera ella en el chat voy a comprobar también en el chat de twitch a ver cual sale si sarai es la primera y luego ha sido fenometrics el siguiente que lo ha cantado comprobamos si soy la 39 así no canto en la vida eso es también un poco por la conexión palomitas y vamos a comprobarlo muy fan del que ha puesto lo de que le faltó al punisher en vez del punisher si que es el punisher es pushing bueno vamos con el 39 que es brave sarai que ha cantado funkingo en el cartón de cazadores fungo pop hacemos repaso ¿vale? arroba zafata nivel 39 es correcto es funkingo correcto así que nada para brave sarai este último funkingo confirmamos funkingo de cazadores fungo pop para brave sarai enhorabuena corazón de verdad me alegro muchísimo que te haya que te haya tocado de verdad enhorabuena enhorabuena eres el número 39 lo primero de todo vamos a ir con el sorteo ahora ¿vale? con el sorteito que os tenía preparado para el final me lo he pasado pipa mucha tensión Paula me alegro un montón de verdad muchísimas gracias me voy a poner aquí para que me veáis es que no sé si la voy a liar yo creo que no pero bueno lo voy a decir popmaster va a volver ¿vale? no sé si puedo decir la fecha no me he enterado de si puedo decir la fecha alguien me lo confirme por el chat pero otra frase más domingo día de funkingo exactamente ha hecho que calor la verdad que sí lo dicho popmaster va a volver está muy cerca dilo todo ok vale popmaster vuelve el 4 de junio volvemos con popmaster ahora mismo voy con el sorteo dadme un segundito ahora mismo ahora mismo vamos con él que además es muy divertido la forma de hacer el sorteo vuelve popmaster ¿vale? la comunidad popmaster el equipo de popmaster hemos preparado la segunda edición de este concurso de fotografía funko basado en temáticas semanales seguro que bueno pues más de uno lo conoceréis ya hemos hecho la primera edición y vamos a empezar con la segunda recordad 4 de junio muy atentos a la cuenta de popmaster se puede sin editar por supuesto que sí simplemente son temáticas semanales y que estéis muy atentos al perfil de popmaster que de nuevo hay premios muy guays temáticas increíblemente chulísimas y ya está lo dicho 4 de junio empezamos con popmaster junto a Missa Creations vamos a sortear de su página web un llavero funko pop vale el que vosotros queráis de los que tengan en la web así como un código descuento del 15% para que podáis gastar en su tienda vale y vamos a jugar a las canicas la canica ganadora será la que gane holis no me oyes porque no me he puesto el micrófono me oyes si hombre bueno pues vamos con las con las canicas no si 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 el mejor sorteo de todo twitch si 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 canicas ahora os explico como vais a poder jugar y como digo el que gane será el que es todo al azar es como un sorteo pero con canicas que mola mucho más siempre a veces puede echar culpa que se caigan las canicas etc etc exactamente bueno voy a cambiar una cosita de aquí que necesito cambiar como digo es algo totalmente es algo totalmente aleatorio es un sorteo un sorteo está flipando la gente en el chat ya es que no estoy leyendo el chat un segundo ahora lo vais a entender en cuanto os lo ponga lo vais a entender además va a ser para toda esta gente que os hayáis quedado aquí hasta el final porque solo se puede participar si ponéis cierta cosa en el chat que ahora vamos a a deciros dale esas canicas dale dale bueno lo he dicho chicos lo voy a preparar os estoy petando el micrófono exclamación play para que podáis jugar a las canicas vale y como veréis van a ir apareciendo vuestras canicas el start start si empezamos recuerdo la canica cada hora será la que gane voy a intentar controlarlo aunque los controles son bastante extraños ojo se viene caemos todos ahí estáis todos empiezan a caer estamos todos cayendo quien va a ser el primero el primero en caer mame uf ales hay cambios hay muchos cambios vale pacos que tú lo estás viendo retrasado puede ser ojo vale quien coge la delantera mame como veis como veis tenéis un ranking de quien va primero quien gana eso es fmf se ha salido del circuito directamente para que quiero estar yo adiós ojo mame va muy adelantada corre plátano corre si si mamen va super adelantada el primero que llegue allí será el que gane vale estamos cayendo por ahí mamen oh mamen se ha caído del circuito ay carlos está por ahí también aceleró demasiado en esa curva si ojo funko vaisa coge la delantera ojo ojo mary books and pops también se ha salido del circuito arte funko lo coge por favor ahora os leo el chat ahora os leo domingo domingo de funkingo y canicas ojo cuidado ojo se acerca al final blanca ramírez blanca blanca ramírez arte funko blanca ramírez blanca ramírez va a ganar a no ser que arte funko en el último momento lea delan no blanca ramírez es la ganadora hay que esperar a que caigan todas estas canicas así que os voy a ir leyendo en el chat dale a lo de ver los resultados para que vean sus tiempos y sus poles ok si aquí podéis ver la pole vale blanca ha hecho un minuto 21 segundos mientras que jose discos que le pisaba los talones ha hecho uno 22 78 le ha sacado un segundazo a jose tenemos también por arte funko vamos a ver ya por curiosidad cuántas personas habéis participado la zabata se lleva el trofeo mejor mecánico se aprieta el ranking de la escudería y blanca ramírez lidera la clasificación de pilotos nos vemos muchísimas gracias Mary por haberte por haberte pasado bueno primero primero que que os ha parecido y demás ah bueno si me podéis ir contando tenemos ya preparado más funkingos para que pueda participar toda la gente ya que se ha quedado fuera que ha habido un montón de gente que se ha quedado fuera también decir que ha sido mucho trabajo ya hemos tenido que hacer bastante trabajo porque no esperamos tanta acogida y demás así que os agradecemos que os hayáis pasado todos porque al final ha estado casi todo el mundo que teníamos vamos mandado cartón y demás o sea han faltado a lo mejor 10 personas pero os ha pasado también gente así que perfecto repetiremos y nada os dejo aquí con la twistar bien Paco bien te dice por ahí gracias me voy a hacer carreras venga participa ahora si quieres muy buen trabajo y divertido venga exclamación play exclamación play efectivamente traeremos traeremos ya el Fukingo 2.0 que vais a flipar porque es que vais a flipar una ida de olla ya para hasta mil jugadores que ya si llegamos a mil jugadores pues nos retiramos al pisito de Andorra exactamente vale Disney Pop muchísimas gracias por el follow guapísima bienvenida hasta la próxima yo me descuelgo ya Alba has estado fabulosa como siempre enhorabuena por el culo del Fukingo y por hacernoslo pasar también I adore you muchísimas gracias Isa de verdad me llegan al corazón estos mensajes después de todo el trabajazo que nos hemos pegado entre Paco y yo para preparar esto y para que vosotros os lo pasara bien yo tengo que decir que me lo pasara como una niña chica así que quita el pegamento en esta ronda me ha encantado gracias de verdad muchísimas gracias por el follow guapa yo no pude conseguir cartón lo que estábamos diciendo Ainara que para el próximo sí que entraremos todos vale venga vamos el premio es un besito en la frente nombre vale vale este es diferente madre mía vaya pedazo vale debilucen ojo que aquí hay que saltar what pops calor pero donde ha sido muchacho no te has caído te has caído F en el chat aquí hay mucha gente que se está cayendo no sale mi madre mía que os está pasando mira chapuza se va por ahí Sarita Carlos Mary Paul quien va primero Elvira va la primera ojo Elvira pero vamos a ver nada 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 esto es asin la verdad que os habéis lucido con la pedazo creatividad que tenéis creando esto tan bonito para la comunidad Funko muchísimas gracias Mary super F real super F que es esto yo debería estar estudiando por el examen del martes la excusa de que estaba jugando las canicas me parece surreal bueno pues esta partida y ya te pones a estudiar que el examen es importante me he escoñado Carlos te has escoñado pero bien quien va a ganar va por ahí Paisán si se caen 80 más quedo el primer Neo lo tiene está casi Neo está ahí vamos prácticamente mira mira de Moosecake se cae todos a la mierda la verdad que este mapa no es muy el mejor Manuel este mapa es para valientes Manuel ha empezado espectacular ha ido a hacer un Faisán uff está ahí justo justo a ver Faisán es el que ha ganado Faisán Nación Fútbol Madrid y Darkasa perdona pero ese supersalto no lo ha hecho nadie no no real que no ese supersalto correcto el señor que salta a la piscina sin agua no lo ha hecho nadie y volé otra vez si tenemos que hay que has volado otra vez vamos a hacer un eSport de las canicas aquí casteando canicas espero otro si habrá otro habrá otro funkingo prometido espectacular circuito para la escudería aviaria casi Neo ten cuidado mira se ha quedado atracado creo que por ahí no es puedes ganar si llegas otra vez al principio no es volver no es volver no se lo has explicado bien a la canica bueno chicos me marcho ya me lo he pasado genial en el funkingo y con lo de las canicas pasar un buen domingo muchísimas gracias la atalaya por pasarte vamos a hacer honor a Neo y nos vamos a quedar hasta que llegue al final eso es así hay que aprender a cortar esto porque cuando tengamos más gente habrá gente que se quede aquí perdida es un avión es Pops Calor que ha pegado el salto de su vida triple mortal muchísimas gracias por todo gracias a ti Dream Funko de verdad muchísimas gracias mira que ya llega que ya llega Neo llega estaría muy bien que se saliera muchas gracias por estos momentos gracias a ti por pasarte con Kostori gran bingo ha estado muy bien me alegro de que os haya gustado Paisana ha sido el ganador aunque no había premios en esta tirada chicos ha estado súper entretenido me lo he pasado genial sois increíbles un besazo muchísimas gracias Elvira bueno pues lo dicho chicos que muchísimas gracias a todos no sé si Paco sigue por aquí conmigo sí aquí estoy han sido dos horitas y llevamos cinco minutos de Funkingo y lo dicho no se nos ha ido de tiempo lo hemos calculado perfecto madre mía pensábamos que iba a ser más what a level íbamos a tardar un poquito más el Rubius tiembla se han pasado las dos horas volando sí bueno de verdad a los que estáis escribiendo en el chat que seguimos siendo un montón muchísimas gracias por lo y nada lo dicho que yo solamente espero que os lo hayáis pasado increíblemente genial me voy a enrollar porque así soy yo lo siento ya me conocéis eres la mejor Mari vaya currada y eso que estoy muy contenta muy contenta y que para el próximo Funkingo pues salemos más sí dos horas han pasado dos horas Funkobaisas ha pasado súper volando y nada no lo vamos a implementar todos los domingos porque esto sería una locura pero Funkingo de domingo tenemos que ver tenemos que ver cómo lo hacemos pero yo que sé un Funkingo al mes habrá seguro habrá seguro sí 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 habrá me ha pasado como cinco minutos con canicas claro las canicas estas cosas son las que te diferencian del resto la originalidad súper trabajo y profesionalidad muchísimas gracias Manu ay que se me va la voz eso eh que poco se habla el qué que me dicen ahí que están las sombras correcto no no claro Paco es parte imprescindible del Funkingo sois la polla Alba y Paco os ano cario tío un aplauso escucha y la cuenta de los millones de Twitch dónde lo tenemos que poner para que nos manden los dineros ese link a mí no me ha llegado la verdad ese link está ahí que la gente pregunta en la sombra muchas gracias por organizarlo cracks a tineo por llegar el último en la carrera gracias por el Funkingo y prometido que la próxima vez no os vais a quedar sin cartón ninguno no además será una manera bastante más sencilla más que lo que pasar yo uno por uno por Instagram que al final ha sido también un poco por eso por lo que se nos ha ido de madre porque he tenido que ir pasando cartones cuatro cartones a cada persona y ha sido persona por persona pero bueno ya tenemos la manera de hacerlo mucho más ojo Funkoverse piden Funkoverse más videos de Funkoverse por cierto pues eso casi una manera un poco más difícil de hacerlo pero bueno tenemos la manera fácil así que ¿cuánto habéis ganado con el Paypal? un gritón de dólares un gritón sí muchas gracias por venir al Funkingo ha estado genial y lo hemos pasado pipa gracias hola Funko por pasaros de verdad muchas gracias a todos porque yo le estaba diciendo a Paco digo aquí no se va a pasar nadie no vamos a jugar al Funkingo porque como yo soy súper positiva siempre eso es menos mal que está Paco bueno pues nada subiremos este este Funkingo seguramente lo subamos a YouTube para que lo vea la gente y demás los que no han podido estar y eso y para que se anime más gente esto lo acaba de decidir él eso es claro la junta directiva de la junta directiva acaba de decidir de OnlyFunkopo eso es porque ha estado muy divertido y la verdad que no lo hemos pasado muy bien chicos una que se despide un placer muchísimas gracias Chavito Eikon muchísimas gracias por pasarte guapa de verdad junta directiva de mis huevos correcto real que sí porque esto no la habíamos hablado esto no la habíamos hablado en ningún momento para mí que he ganado la segunda carrera no tengo ni un bocata de calamares uff ojalá tendremos que pensar un premio para las segundas carreras ficticias lo mismo dar un cartón extra o algo de eso para el siguiente funkingo un cartón extra para el que gane la segunda carrera eso es lol manu aquí se ve quien manda en OnlyFunkopop y es el chapu no yo soy soy el de los términos yo soy el de los contratos y soy el que firma el que firma las cosas del dinero un funko imaginario un funko imaginario igual no pero lo de un cartón extra molaría adiós y gracias por todo Chaito María José gracias por pasarte por el directo bueno hemos llegado a estar hasta 165 personas sí ha sido una locura máxima ha estado muy bien no he streameado nunca prácticamente en Twitch sino cuatro cosas y es una locura o sea la estadística de la media de viewers tiene que estar por las nubes ahora mismo sí está viniendo la policía a tu casa directamente a saber que has hecho arroba policía que has hecho bueno pues que nos vamos despidiendo sí yo ya sabéis que me quedaría por aquí para siempre con vosotros pero bueno nos vamos a ir yendo y lo dicho estaba eh Danielo también en directo por si os queréis pasar por allí a echar un vistacillo estaban hablando de Funkos y haría una raid pero es que no sé cómo se hace a ver si espérate voy a intentar hacer una raid F en el chat F en el shoot te juro que haría lo del striptease es al millón de seguidores Cardio vamos a ver está ya todo planeado y pensado desde el panel de control y si pongo barra barra raid no funciona Jordi yo creía que en el chat se ponía barra no sé hablar barra raid funcionaba es una raid a mí me suena a Pokémon GO es llevaros al canal de alguien yo yo terminar mi directo y llevaros a otro directo que es eso de la F que tanto nombran es como bueno no sé explicar pero un meme es un meme vale voy a intentar dejaros con la raid esta venga a ver si consigues a ver si lo consigo si aquí lo tengo bueno chicos pues lo he dicho muchísimas un placer y un abrazo besazo a todos os mando un besazo enorme háblame por Instagram para decirme cosa parecida y ya está bueno alba mil millones de gracias y Paco también por hacer posible ha sido muy divertido gracias de verdad os quiero nada sin ningún problema Han Rose os voy a leer el chat no te preocupes por nada Han Rose vale ahora os leo el chat ya cuando cierre y lo dicho os dejo con Dani vale por si queréis escuchar un ratito hablar de Funkos hasta luego no sé cómo os voy a dejar pero bueno os dejaré ya verás nos quedamos en la cuneta que el día Gracias por ver el video.